Las personas perdieron la vida y dos más continúan desaparecidas después que su vivienda fue arrasada por el desbordamiento de una barranca en el municipio de Tlayacapan, sucedido la noche del jueves. Las víctimas, dos mujeres de 64 y 27 años, un niño 4 años y una bebé de 41 días de nacida, cuyo cuerpo fue encontrado a las 10 de la mañana del viernes.